Yo sé que en el pago me tienen idea porque a los que mandan no les cabresteo porque dispreciando las huellas ajenas sé abrirme camino pa' dir donde quiera porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho aunque esas verdades amuestren bichera donde nadie describa que hubieran gusanos porque el copetudo de riñón cubierto pa' quien no usa leyes ningún comisario lo trato lo mismo que al que solo tiene chiripá de bolsa pa' taparse el rabo porque no me engañan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron porque cuando truje a mi china pa'l rancho me he olvidado que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho porque aunque no tenga ni han de caerme muerto soy más rico que esos que ensanchan sus campos pagando en sancocho de tumbas reseca al pobre peón que echa los bofes hinchando por eso en el pago me tienen idea porque entre los eibos estorba un quebracho porque a tu y todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de verme orejano y a mi que me importa soy chúcaro y libre no sigo a caudillos ni en leyes me atraco y voy por los rumbos clareados de mi antojo y a nadie es preciso va a ser mi vaquiano